¡Gracias! 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 Agarra bien tu... No, no, no. Una sada nada más. Una va a ser... Si está agarrando mal... ...tu vas a decir... Tu vas a decir que agarra mal... ...ya, se salió toda la bota. ¿Cuánto? Ya, ponle ahí. ¿La bota? ¿Al medio? Si quieres, ponle otra. Si piensas que no han cargado, ponle otra. Gracias. 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 Entonces, hay 30 segundos. Ya lávalo, lavo lejita. Lávalo nomás. Poquito. No, un chorrito de chiquito para acá. No importa. Echa ahí el huequito. Lávalo. De arriba, de arriba. Muy bien. Ahora póngale la suciente. Perdón. Muy bien. La movidita, lávalo. Lávalo. Deja abierto el peñito. Un poquito nada más. Bien. Ahora póngale el decolorante. Ahí sin el decolorante le voy a dejar esos 30 segundos moviendo así. Se ha borrado bien el azul. Está fuerte. Es que estos son del ciclo pasado seguro. Está muy fuerte, muy maduro. Es decir, con los otros. Entonces, colorean muy rápido. ¿No? Entonces, ahí sí hay que dejar de su... Un minuto. Se puede mover el maillén. Se puede mover depacito. Nomás, depacito. Y sin derramar el... ¿Ya? Cuando a veces recién está preparado el colorante, ahí sí le tenemos que poner más líquido. Todo el laboratorio ya sabe en qué momento prepararon su... su colorante, ¿no? Eso depende ya. No es que nosotros vamos a hacer exactamente como está. Ya lave. Ahora... Si le vas a poner los 30 y un poquito más de... ¿Sí? ¿La qué? Básica. Básica. ¿Ya? Me vas a poner... Ahí está bien. 35 segundos. Ponle 35 segundos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Luego lo lavas. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a secar. Una vez que lo secas, lo llevas al glucocopio, lo enfocas en 10, sin ponerle la... sin ponerle aceite nada. ¿Por qué enfocarlo en 10? Cuando nosotros nos enfocamos en 10, enfocamos nuestro... ¿Dónde está nuestra coloración? Yo le digo, ¿dónde está su manchón? Y entonces, ¿dónde está tu coloración? Ahí mueves a un costadito el objetivo y le pones... y le pones el aceite de inmersión y le pones el objetivo de 100. ¿Ya?